El señor Cristian Acuña Muy bien, escuchamos al presidente del consejo, Fernando Mesa antes del inicio de la sesión ordinaria de este jueves ...con el municipio y también con la prefectura para brindar una mayor seguridad y lo que estamos proponiendo es que estas actividades se desarrollen en el espacio del balneario El Brete que es donde generalmente se convoca la mayor parte de los posadeños para utilizar nuestras placas así que es algo muy importante para nuestra ciudad Eso lo imparte la prefectura naval argentina quien da el carnet náutico lo que nosotros estamos creando es una escuela de práctica o la propuesta de la creación de una escuela de práctica donde se puedan canalizar todas las dudas adquirir la experiencia necesaria para después ir a rendir y sacar el carnet náutico en la prefectura naval También hay algunos proyectos de tratamiento preferencial de consumiciones ¿Y durante la semana se vinieron desarrollando las distintas comisiones de trabajo donde aquellas prioridades que se han tratado el jueves pasado lo hemos llevado adelante tanto el FIMPER que es la agenda que nosotros trabajamos con los pediles de encarnación que se ha llevado el día lunes después el día miércoles en una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud se han tratado todos los proyectos propuestos por el Defensor del Pueblo por esta descontinuación de algunos beneficios que impartía la ANSES y vino el titular de la cartera para tomar conocimiento y poder llevar una solución a los problemas planteados por los vecinos Muy bien, escuchamos entonces al Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas Fernando Mesa Bueno, quien ha presentado este proyecto también que se va a tratar que tiene que ver, bueno con la instalación de la Escuela Náutica en la Ciudad de Posadas y van haciendo referencia también a algunos de los pedidos que ha hecho el Defensor del Pueblo en este caso en lo que tiene que ver, ¿no? con rever el tema de los certificados de las pensiones jubilatorias Sí, sí, sobre ese tema vamos a hablar ahora seguramente con él Gracias, Cristian Hasta luego Hasta luego Esto fue El Móvil en Vivo de Red Ciudadana 96.1 Todos los aires se concentran en esta estación Somos tu aire